La que paga ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches La ñapa continua, gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos Y condiciones autorizadas Bienvenidos al sorteo número 3.835 de La Fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 74-93 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por delegados De ese sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance Superhíros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces Lo ha apostado Y recibe hasta 420 millones de pesos Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de 20 Aplican términos y condiciones autorizadas por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 4 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 1 4771 es el número ganador del sorteo de hoy 2 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Arjona En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche